Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Fue favoreado y consigue el tiro libre. Se necesitaba una mejor perota, pero al menos parecía bonita la jugada. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¿Quién puede seguirlo? Y la lograron sacar. Va el centro. Metió el pie y se la robó como un niño. Fue favoreado y consigue el tiro libre. ¡Lo intentó desde ahí! ¡Lo intentó desde ahí! Fue favoreado y se la robó como un niño. Y juegan hacia adelante. Podrían llegar hasta la portería rival. No irán más lejos. Topan con pared. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. Cuidado que esta es muy buena. Oportunidad de gol. El forzado de gol. Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Y devuelven la pelota al centro. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador. Pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Aquí vamos con la segunda mitad. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte. Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Tiene mucho espacio por delante. ¡Le pega desde ahí! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y va para adelante! ¡Qué buena salida! ¡La recupera otra vez! ¡La maneja en largo! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Frenan al centro! ¡Va al flanco del adversario! ¡Milagrosamente le llega el directo al balón! ¡Busca su delantero! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Y va para adelante! ¡Va! ¡Y se le concede un tío libre! ¡Y se le concede un tío libre! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Busca un compañero! ¡Busca un compañero! El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales! ¿Será que esa fue la buena? ¿Será que esa fue la buena? ¡Frenan al final del encuentro! ¡Frenan al final del encuentro! ¡Liz García ha sido un honor, doctor! ¡Una gran experiencia como siempre, señor Martinoly! ¡Frenan al final del encuentro! ¡Frenan al final del encuentro!